¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué usted suena ese bito así? ¿Por qué, doctor? ¿Usted sabe lo que usted acaba de decir, doctor? Me acaba de espantar el casi orgasmo que tengo ahí con la jeva mía. Estamos grajeteando los furios. ¡Ay! Estaba tocándole sus partes. Ya me estaba pasando la lengua por el cuello. Mira, mira. Huele, 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 huele. Huele, huele. Hueleme las manos. Hueleme las manos. ¡Ay, qué rico! ¿Sabes qué? Me la espantaste. ¡Es el... ¡Dá, hombre! ¡Dá, hombre! ¡Dá, hombre! Mi amor. El pa' allá, amiguito. El pa' allá, amiguito. Mira. Está bien buena. Está bien buena. ¿Sabes qué? Yo quisiera poder compartirla contigo para que tú la veas en vela en mi una. Es chuling, chuling. ¿Pero sabes qué? Me la espantaste. Ahora voy a tener que resolver con mi amiga en el baño. No, está bien. Mira, tú sabes qué. Que también es buena. Mira lo que me acaba de decir. Que acá, antes de irse, ¿sabes lo que me dijo? ¿Cómo que se fue? Se fue ya. ¿Cómo que se fue? Pero tranquilízate, Esteban, por favor. Me dijo que no había problema que yo te diera el número de teléfono de ella, que tú la llamabas y ella regresaba. Y lo tengo aquí, pero te tienes que sentar primero. Tú le cogiste el número. Si él se sienta, yo le doy. Doctor. Así. Usted es a fuego. Usted es mi pana. Yo no soy doctor. Doctor. Esteban, soy doctora. Se lo he dicho. Bueno, si usted quiere meterse en ese bando, eso es problema suyo, doctor. Está bien. ¿Sabes qué, doctor? ¿Usted tiene el número en serio? Lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Mira, aquí está aquí. Por favor, no me estén mintiendo. Le prometo que se lo doy si se sienta. Siéntese, Esteban, por favor. Pero métemelo. Se lo prometo. Pero métemelo. Aquí no. Siéntese. Pero métemelo. Siéntese y se lo prometo. Pero métemelo. Siéntese, por favor. Pero métemelo. Esteban, siéntese. Pero métemelo. Esteban, ya. Siéntese. Esteban, por favor. Siéntese, tranquilo. Claro. Mato, necesito que me atienda acá. No hay ningún problema. Déjeme poner la grúa en el parque. Por favor. Ok, dígame la dirección. Mato. Cojo por la avenida Petán, sentó la mano derecha y después. No, yo sé dónde es eso. Sí, yo vivo como a cinco minutos de ahí. Mato. Que chocó un carro. No. No, que son tres. Ah, no, no. Tranquila. Yo llevo ahí en el engancho. Llego he echado tres personas a la vez. Sí, de una. Mato. No, no se preocupe. Necesito. No, no, no. Es que necesito. Momento. Dios mío, que estoy en una llamada. Estoy en mis negocios, señor. No, no, yo sé dónde quedan. El parquecito. Doy la vuelta. No, doy la vuelta a la mazana. Se acabó la llamada. Se acabó. Esto es un cliente. Mato, no importa. Dígame, sí. Que ya hay. Que chocaron siete carros más. No, mi hija. Si usted me atiende, yo le doy. Muy bien. Está bien, perfecto. Me dio el número. Enganché ahora. Aguántelo. Él lo va a llamar dentro de diez minutos porque siete carros más chocaron. Pero me tiene que atender primero, si no, no lo llama. ¿Está bien? Muy bien. Ok, tranquilo. Blackie, Blackie, sit here, baby. No, Blackie, Blackie, aquí, por favor. Blackie, no. Blackie, vuelve a conmigo. No, Blackie. ¡Beto! 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 ¡Temblor de tierra! ¡No! ¡No puedo! ¡Un temblor! ¡Hola! Yo soy Bobby. ¿Y tú? Hola, Bobby. Yo soy la doctora Villanueva. ¿Y cómo sabe mi nombre si no nos hemos presentado todavía? Hola, yo soy Bobby. Sintió el temblor de tierra. No, eso no fue un temblor, Bobby. Eso fue Blackie, el perrito. Fue un temblor. Fue un temblor y tengo testigos. Míralo. No fue ningún temblor. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Bobby. Pero estos testigos eres Bobby. ¿Quién soy yo? ¡Doctora! ¡Me robaron la identidad! ¡No! ¡No! ¡No es! ¡No corre, doctora! ¡No es! ¡No es! ¡No es Bobby! ¡Me está apretando Bobby! ¡Bobby, mire! ¡Mire! ¡Bobby! Es un espejo. Esto es un espejo. Este embuste es un espejo. Es más nadie. Es un espejo. ¿Y por qué usted me lleva por mi nombre, doctora? ¿O fue a mí o fue a él? Yo no puedo creerlo. Esto es lo peor de lo que yo pensaba. Por favor, necesito que ustedes me atiendan, señores. Aquí, debido al hacinamiento que hay en el centro psiquiátrico, la Junta Aten... Esteban, Esteban, me acaba de llamar la chica que estaba aquí. Me dijo que si usted me atiende en estos momentos, que ahora mismo lo espera en el cuarto de un baby doll. ¡No me diga! Me tiene que atender. ¡Ay! ¡Choque! ¡Acaban de chocar! ¡Cinco carros aquí! ¡Mire para acá! ¡Cinco carros! ¡Galletita! ¡Ven aquí! ¡Galletita aquí! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Muy bien, ahora que tengo la atención de todos ustedes, acá espejo abajo la atención. La Junta de Directores acaba de decir que los que estén aptos para salir de aquí, están, pueden salir a la libre comunidad. ¡Sí! ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué les...? Bueno, si eso es todo, yo voy a continuar con mi sesión. Porque yo sé que ella quiere y yo también quiero, así que... Vamos a extraernos nuestros fluidos corporales como tú y yo sabemos hacerlo. ¿Sabes que estoy listo para ti? ¿Sabes que estoy listo para ti? ¡Oh, sí, mami! ¡Ay, sí, baby! ¡Ay, sí, baby! ¡Y yo voy a hacer cosas más importantes porque tengo que ponerle un poquito de aceite a la grúa! ¡Mami, come on, Blackie! ¡No, come on, Blackie! ¡No, Blackie! ¡No, Blackie! ¡No, Blackie! Y yo voy a seguir conociendo personas porque yo soy bien simpático. Hola, yo soy Bobby. ¡Ay, tú también! ¡Qué casualidad! Con razón, tu cara mira tan familiar. ¡Hola! Yo no he entendido absolutamente nada de lo que yo dije. Lo que yo dije ahorita es que algunos de ustedes pueden salir de aquí a la calle. ¿Qué? ¿Qué? Eso. ¿Algo que sería increíble porque no solo contra de los canciones? ¡No! ¡No! ¡No!